Amigos de Superluchas, nos encontramos acá en la residencia del comandante Pierrot de Puerto Rico y con él, el pequeño Pierrot. Gracias, pequeño Pierrot, por venir acá a la residencia y traernos y conocer al gran comandante Pierrot de Puerto Rico. Antes que nada, muchas gracias aquí al buen Pierrot, a Norberto Salgado, el rudo número uno, el polémico Pierrot, nuevamente estamos aquí en su hogar, gracias por aceptarnos, a su hermana, de verdad que una persona muy agradable, la señora Tere, gracias por vintiarnos en su hogar y bueno, y venimos a visitar aquí a nuestro gran comandante Pierrot. ¿Cómo estás? Pasárnosla bien, pasárnosla bien, que Dios te bendiga siempre, para siempre, por siempre. Gracias, igualmente, mi Norberto, sabemos que yo tengo 29 años ya de carrera profesional con el nombre del pequeño Pierrot, mis inicios como pequeño Pierrot, como Pierrotito, mucho de la gente me conoce, fue un poco, pues muy difícil, porque tener y portar el nombre, la leyenda, el legado del señor Norberto, era un compromiso enorme, ¿no? Y créeme que tengo la dicha y la fortuna y el orgullo de decirlo, que gracias al señor Norberto he crecido mucho profesionalmente, aprendí bastante de él y tengo una anécdota muy padre, que cuando estábamos en la Arena México, él se acercó a mí, yo eran mis primeros inicios como pequeño Pierrot, entonces yo quería sorprenderlo entrenando, era la primera vez que me habían dado el nombre de Pierrotito, pequeño Pierrot, ¿no? Entonces él llegó al gimnasio, me ve y me dice, ¿y tú? ¿Quién eres? No, pues es que yo voy a aportar su nombre, señor, soy su minuto, soy su mini, ¿no? Y me dice, a ver, ¿qué sabes hacer? Y me manda a ring y yo, pues, este, haciendo mortales, resortes y todo, y me llama, ven para acá, muchacho. Y bueno, me dio una regañada y me dio la dirección que tenía yo seguir, si era un rudo nato, no un rudo técnico, no un rudo payaso, un rudo nato, fuerte, hacer enojar a la gente, no hacerla reír. Y bueno, y gracias al señor Norberto a Pierrot, me siento muy orgulloso, porque ya son nueve, veintinueve años de carrera que voy a cumplir hoy, treinta años, perdón, voy a cumplir este treinta y uno de julio de mil, de mil novecientos noventa dos yo debuté, entonces cumplo treinta años de luchador profesional y portando el nombre del gran Pierrot. ¿Se hiciste mucha responsabilidad cuando la empresa te dice, de ahora en adelante te vas a llamar pequeño Pierrot? Sí, no, que crees que una responsabilidad enorme, más que nada porque yo venía, era yo muchacho nuevo, ¿no? Acaba yo de salir del gimnasio, tenía yo como, si, uno o dos años de trayectoria, de haber luchado en arenas pequeñas, en arenas de fiestas, era amateurs prácticamente, entonces cuando me dan la oportunidad de entrar al Consejo Mundial de Lucha Libre y me dan la oportunidad de portar el nombre de Pierrot, pues imagínate, Pierrot siempre ha sido un superestrella, ¿no? Entonces estaba en el momento de la época de los intocables, una persona fuerte, fuerte, resia, dura, ¿no? Y yo entro como novato y como nuevo, pues créeme que sí, era una responsabilidad muy grandísima. Además de esa anécdota que nos acabas de contar cuando te topaste por primera vez con Norberto, ¿recuerdas alguna otra historia en ese comando boricua, ese comando caribeño, dirigido por Pierrot de Puerto Rico? Fíjate que antes yo de ser Pierrot, nunca imaginé en mi vida que iba a ser Pierrot, ¿no? Pequeño Pierrot. Yo fui como aficionado, llegué a ir a la arena, llegué a ir a la arena Coliseo, a ver, luchar a los intocables y yo tenía para mi entrada, pues tenía yo allá en gradas en balcón, ¿no? Entonces cuando termina la función me bajo corriendo hasta los pasillos del vestidor y mi sorpresa es de que cuando salgo, voy pasando el pasillo, el señor Pierrot va entrando al vestidor y no créeme que fue una impresión, yo lo vi a un mostrote, ¿no? Caminando, soltando todo ese, el vapor que despega uno, ¿no? Del encuentro y la adrenalina y fuerte gritando, ¡ay, no! Créeme que yo me espanté, me escondí y lo vi pasar nada más, ¿no? Sin saber que a los años iba a pertenecer y portar el nombre de Pierrot y pertenecer a su grupo. Créeme, déjame decirte que los primeros años para mí fue bien difícil con Norberto porque él era muy, él era muy, ¿cómo te diré? Muy, este, cuando eliges a las personas, muy selectivo. Entonces haz de cuenta que yo no encajaba en su grupo. Yo trataba de saludarlo y como que el señor así me saludaba muy a fuerza, ¿no? Entonces, este, me impactaba, me daba miedo. Hubo un momento que sí me caía gordo porque lo saludaba y me ignoraba, ¿eh? De verdad. Pero es que, ¿sabes qué? No lo conoces. Mucha gente, compañeros, hablan y dicen, y decían, no es que Norberto es un sangrón con otras palabras, ¿no? Norberto es esto porque no lo conoce. Porque déjame decirte que Pierrot, él siempre fue Pierrot. Su personaje lo vivía dentro del rin, dentro de la arena y fuera de la arena, en su casa, en la calle, en el gimnasio. Él era Pierrot. Él era Pierrot. Así es que no había diferencia de él. Entonces eso es lo que a muchos compañeros, a mucha gente le caía mal. Porque él pensaba que era muy sangrón, pero no. Cuando tú lo conoces ya, cuando yo empecé ya a conocerlo más profundamente a Norberto, era una persona muy noble, muy, muy, este, se desprendía por darte, ¿no? Yo llegué, te digo, al principio, cuando él, cuando yo entré a la empresa, él estaba ahí y después se salió de empresa, se fue y se fue a la tendita de enfrente. Yo me acuerdo que me habían programado allá y él me fue a buscar. Bueno, mandó a buscarme para que yo me presentara, pero no me quise ir. Me quedé en el consejo. A su regreso otra vez al consejo, cuando regresó a la Arena México, con este movimiento del comando caribeño, del movimiento boricua, me empieza a jalar a mí, me empieza a jalar a mí y me dice, ¿sabes qué? El viernes vamos a entrar a la Arena México, quiero que vengas conmigo de ballet, quiero que te consigas una bandera de Puerto Rico, quiero que te hagas una máscara de Puerto Rico. No sé cómo le vaya a ser, pero yo te quiero el viernes. Para mí era algo, y es que antes para que tú salieras, oye, por los medios ya cualquier gente te conoce, en internet, Instagram y todo, ¿no? Anteriormente eso no existía, entonces tú pasar en la televisión era lo máximo. Entonces cuando dije, televisión me toca el viernes, dije, ¡guau! Pues no sé cómo le hice, conseguí una máscara mal hecha, pero me la hicieron, una bandera, y desde ahí empecé a tener como una amistad más profunda, más fuerte con Norberto. Fue tanto la amistad, que cada ocho días estaba en la Arena México, ¿no? Y créeme que gracias a él se me quitó un trauma que yo tenía, Tere. ¿Cuál? Es que cada ocho días con él era el abanderado en la Arena México, y en la escuela nunca fui abanderado. Y no, ya empezamos a andar en el Grupo Boricua y todo, ¿no? Para mí una persona que yo la conocí más profundo, que yo viajé con él, conviví vestidores, restaurantes, hoteles, viajes. Entonces créeme que es una gran persona. Obviamente uno no es monedita de oro, ¿no? Pero una gran persona del señor Norberto. Después de 29 años portando a este personaje del Pequeño Pierrot, ¿verdad? Así es, Pequeño Pierrot. Así es, Pequeño Pierrot. Quienes aquí de frente a Pierrot, ¿qué le dices por estos 29 años con el personaje del Pequeño Pierrot? Pues yo quiero decirle a Norberto y nunca lo he dicho ante nadie, ni quiero darte las gracias. Primeramente gracias porque me dices el nombre, accediste a que yo fuera tu mini, me dices desde el principio, y gracias a eso también me ayudó bastante porque no me enconché, nunca me tiré a la flojera, siempre quise superarme, siempre quise igualarte. Me preparé y me sigo preparando porque eso me inculcaste. Realmente te quiero dar gracias Norberto por estos 29 años como Pequeño Pierrot, próximamente ya 30 en julio, y me siento muy, muy orgulloso de portar tu nombre y seguir sacándole luz, seguir poniendo un nombre de Pierrot en alto. Y nuevamente gracias por brindarme tu apoyo, gracias por dejarme ser Pequeño Pierrot, gracias por ayudarme a superar luchísticamente. Y nuevamente tuvimos otras anécdotas, vivencias ya personales, que yo te la platico rápido. Una ocasión cuando yo empezaba, yo andaba, cuando empezamos ya a compaginar, un día yo estaba durmiendo, llegué de luchar a la arena Coliseo, y como a las 12 de la noche, o una de la noche creo fue un cumpleaños de aquí Norberto y mi marca. Así que, ¿qué estás haciendo, hijo? Pues ya estoy durmiendo, jefe. No, güey, vente, quiero que vayas conmigo a festejar mi cumpleaños a un restaurante. Y paz, para mí antes de molestarme esa acción, de despertarme y eso, no, me sentí orgulloso que me haya tomado o hecho partícipe de su gran evento, de su festividad. Y bueno, Norberto, de verdad que te agradezco mucho. Primero, por darme tu nombre, que la empresa también influyó en esto, pero tú autorizaste, si tú no hubieras autorizado, quizás no me hubiera dado nunca el nombre. Segundo, porque he aprendido mucho de ti, y sigo aprendiendo todavía a la fecha. Créeme que eres una persona que quizás tú no te das cuenta, pero eres una persona que sigues forzándote por lo que tú buscas, por lo que tú quieres. Nunca te fuiste derrotado, porque si no ya no estuvieras ahorita aquí. Y mira cómo estás, te veo bien, vas superando día con día. Lo que te pasó, ya son dos accidentes. El primer accidente, yo estuve también contigo en el hospital Obregón y me quedé contigo en la noche. Ese también me impresionaste mucho, porque lo acababan de operar un día anterior, el doctor lo puso a caminar, luego, luego, a las 3, 4 horas a caminar, él se levantó con el... ¿Cómo se llamaba? Bueno, donde llevan el suero y eso, yo no me acuerdo cómo se llama, y se me fue el nombre. Iba caminando, pero porque él tenía la necesidad, ganas de volver a caminar y volver a luchar, y iba dejando un chorro de sangre ahí, y el hilito de la sangre me iba escurriendo ahí. Yo lo vi, porque yo me quedé con él, y ya pasó, y después, inclusive, ya lo habían desahuciado, no sé si te acuerdas, yo y su papá ya había preparado todo, y el día que yo me llegué, estaba Marta, tu esposa, y yo le dije, oiga, si quiere yo me quedo a descansar, porque la vi tan desbastada ya de tanto tiempo, y de verdad, se quedó así, y esa noche me acuerdo que fue algo bonito, porque me acuerdo que lo acosté en la cama, y me dice, a ver, mueve para arriba, y le hago la cama, y agarra y me dice, no lo entendía, y agarra y me dice, puñeta, que me tapes los pies, yo dije, no, ese ya está bien, y fíjate, gracias a Dios, salió bien, y aquí está, entonces te digo, sigo aprendiendo de él, aferrarse a la vida, y no nomás aferrarse, es echarle ganas, y superarse día con día, y aquí está, otra anécdota también, fue cuando, me avisaron de ese accidente, que llegó de España, y le pasó lo que le pasó, a mí me avisaron, me dijeron, oye, un compañero, fue de Máscara Sagrada, me acuerdo, me habla y me dice, oye hijo, ¿no vas a ir al hospital? y digo, ¿al hospital? ¿por qué o qué? ¿se quiere no sabes? y digo, no, tu papá está internado, yo vengo de verlo, digo, no me digas, dice, hablo, acabo de ver con el doctor, y me dijo que le daban, cinco horas de vida, digo, o siete horas, cinco horas, ¿cómo crees? dice, sí, en serio, y ahí llegaban, no me digas, ¿dónde está? no, pues está en el hospital Obregón, agarro mis cosas, que me voy, al verlo, pues estaba, obviamente estaba en el hospital, ¿no? me acuerdo que estaba Nadia, y este, y ya la salud y todo, ¿no? tranquila, ya veo, me acerco a Norberto, y le hablo, Beto, ya, y se me acerca nadie, me dice, ¿sabes qué chito? háblale fuerte, porque no te va, no te va a hacer caso, háblale fuerte, dice, no te escucha, pero no, no, no te ve, o ¿cómo crees? sí, entonces háblale fuerte, y ya le habla Nadia, Nadia, así sabe, Nadia le habla a Norberto, Nadia a su hija, ¿no? y dice, papá, ¿sabes quién es? no, pues ahora sí que él estaba, no movía el cuerpo, ya no movía el cuerpo, nomás te movía los ojos, y le dice, si sabes quién es, con una cerrada de ojos, dice sí, con dos cerradas de ojos, no, dice, chuchín, si lo recuerdas, ah, cierra los ojos, ah, cabrón, no chuchín, si te recuerdas, háblale fuerte, y qué crees, y me dice Nadia, o sea, tú al verlo, pues siempre cuando ves a una persona enferma, lo que haces siempre es, y es lo que hacemos, y es mal, ¿por qué? porque lo deprimimos más, llegas y lo compadeces, no, al contrario, hay que activarlo, me dice Nadia, no chuchín, es que háblale fuerte, grítale, ¿no? digo, sí, como así les habla a él, ustedes háblenle, me daba pena, ¿no? porque había, estaba ella, estaba más gente, agarré y que me animo, digo, ahorita va la mía, te voy a desquitar, ahorita que no me puedo hacer nada, va la mía, órale Norberto, ¿qué haces aquí cabrón, como tú dices, puñeta, párate, sin mentirte, mira, de verdad, ¿sabes qué es lo que hizo? borbulció y dijo, pronto, paz, su hija se paró en friega, agarra y le dice, ¿viste qué dijo? pronto, síguela hablando así, chuchín, síguela hablando así, porque ya no reaccionaba, ya no movía nada, ni el cuerpo, ni hablaba, ni nada, entonces, no sé si a la presión que sintió, o la vanidad que él tenía, que no quería que lo vieran ahí, él dijo, pronto, hombres, o sea, hace cuenta como que fue un respiro, ¿no? de para ellos, me acuerdo que después ya llegó el neurólogo, y el neurólogo les dijo, ¿saben qué es que hay que bajarlo? ¿Te acuerdas? Sí, sí, usted estaba ahí, ¿verdad? sí, ¿para qué lo vamos a tener aquí? él es joven, es fuerte, yo recuerdo que el neurólogo dijo, este hombre está joven, es fuerte, y va a salir adelante, pero necesitamos tenerlo monitoreado, y bajarlo a terapia intensiva, ¿verdad? a no ser que se quieran, que lo dejen muerto, ahí déjenlo ahí, y sí, no, mira, de volada, rápido, se lo llevaron, y mira, gracias a Dios, ¿cuántos años? aquí está el señor Norberto, hace 13 años, 13 años, y lo veo muy bien, ¿cómo te sientes Norberto? bien, para estarlo bien, para estarlo bien, y que Dios te bendiga siempre, para siempre, por siempre, muchas gracias Norberto, igualmente a las decisiones, son recíprocas, sí, la verdad es que sí, Chuchito, de verdad es que siempre, hemos comentado, que este, como dices tú, él era muy selectivo, y es muy poca la gente, que sí, está completamente cercana a él, como es tu caso, o sea, que bueno, nos hemos recibido aquí, en tu casa, y bueno, igual que este, Elia Park, ¿no? son las únicas personas, que realmente, se han mantenido, cercanas, pendientes, este, pues con ese cariño, ¿no? ese cariño, que tú dices, que, que le llegaste a manifestar, y que costó un poquito de trabajo, porque en efecto, si Norberto era, era selectivo, ¿no? era, sí, sí lo era, este, siempre fue así, como dices tú, o sea, yo creo que no nada más, era el personaje de Pierrot, sino en realidad, era Norberto Salgado, ¿no? Norberto Salgado, siempre fue, también así, muy, muy especial, aunque con esa diferencia, que tú mencionas, que quien lo llega a conocer, bien, sabe que, efectivamente, tiene un gran corazón, era una persona muy desprendida, una persona que, cuando veía la necesidad de ayudar, ayudaba, ¿no? o sea, él, él, él lo, lo hacía, ¿no? y en su trabajo, pues era muy exigente, era muy exigente, y la verdad es que, yo creo que no pudo haber, este, sido mejor la selección, que, que contigo, porque la verdad, este, sí, sí, sí pareces en realidad, su, su hijo, ¿no? este, yo siempre lo he dicho, digo, Coral Neger, ah, sí, bueno, eso fue tu inicio, pero, este, pero, sí, de veras, o sea, le diste mucho, pues como mucha similitud, al personaje, le, digo, lo, lo supiste replicar, en la figura de los mini, pero también con tu esencia, ¿no? como que, tú tienes también lo tuyo, tú tienes también, ese, ese ángel, esa estrella, que sí, pues hace que, que ustedes destaquen, y triunfen, porque, date cuenta, y eres de los pocos, que se han mantenido, ¿no? de los minis, porque realmente, hubo muchos, pero, pues creo que ya son, nada más, quedan como tres, por ahí, ¿no? de todos los que surgieron, y, bueno, pues eso ha sido también, gracias a tu esfuerzo, Chisto, de verdad que, siempre te lo he dicho, ya ves que siempre te lo he dicho, ¿no? de gracias, eres el digno mini, y lo, lo supiste emular muy bien, muy, muy bien, la verdad, y en todo, ¿no? porque eres muy profesional, eres muy cumplido, eres muy comprometido, y este, y eso, yo creo que Norberto siempre también lo, lo apreció. ¿Ya Norberto? ¿Sí? ¿Sí se lo merece, Chuchito? ¿El Pequeño Pierrot? ¿El Pequeño Pierrot? ¿Quieres agradecerle? Agradecerle a Dios. A Dios, a la afición, también, a la afición de Puerto Rico. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te da todavía mucha nostalgia, ¿verdad? Sí, pero tú siempre dices, ¿cuál es tu frase con la que siempre concluyes? Coral negro. No, es que le han recordado que en sus inicios, este voy a hacer un paréntesis, ha estado muy, ahorita, este, le hemos estado recordando, que antes de ser Pierrot Junior, Norberto, en la lucha libre, debutó como coral negro. Coral negro. Ajá, este, entonces, lo tiene ahorita como muy presente, que, que debutó, este, hubo tres ocasiones, cuatro que tuvo que ir a luchar a Toluca, con ese nombre, y la primera vez que subió al rinco, con ese nombre, y se enfrentó justamente al hijo del santo, Entonces, apenas fue su cumpleaños, estuvimos recordando de esas, esas anécdotas, con mis hermanos, con, ¿no?, que fueron los que nos acompañaron, un amigo, que estaba aquí y todo, y por eso trae ahorita lo de coral negro, pero, este, pues también, o sea, el Pierrot de Puerto Rico, no lo deja, ¿no? Sí, ¿verdad? O sea, ¿quién es? ¿Arriba? Puerto Rico, y a tu solo no es jefe. Ahí está, y bueno, pues gracias por este espacio, gracias, superluchas, gracias a toda la afición de Puerto Rico, realmente, el señor Norberto Salgado Pierrot, fue un ídolo, me he encontrado con gente puertorriqueña, y me lo manda a saludar, lo recuerda mucho, esperemos que haya alguien, quien se interese, y vayan a hacerle un homenaje en Puerto Rico. En ese sentido, sí les puedo decir algo, ahorita, este, ya ha habido acercamientos, de personas que, que lo han invitado, que lo están invitando, que lo quieren llevar, este, ya hubo, sí, ya hubo ese acercamiento, estamos trabajando en eso, porque ahorita tenemos tema de, acabar de arreglar papeles, pasaporte, visa, actualizar, etcétera, etcétera, pues ahí está la, ahí está la petición, ojalá este, la persona que se está encargando de esto, ojalá se pueda, y si hay otras personas, pues adelante, Norberto, está disponible para pasar a, ir a Puerto Rico, y no nomás a Puerto Rico, a Estados Unidos, a cualquier lado que ustedes los inviten, recuerden que, 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 que los homenajes hacen en vida, ¿no? Hay que valorarlo, hay que disfrutarlo al señor, un señor dentro de la lucha libre, ¿no? Para mí es un gran privilegio, un gran orgullo, estar aquí al lado del buen Pierrot. Ya nada más te despidas, con tu grito de ir a Puerto Rico, con tu grito más caras, ¿vale? Ay, creo que no la abrigo, es lo que tiene. Dicen que lo que bien se aprende. Ay, 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 se quedó, se la acomodamos, ahí la tienen bien, agatela en derecho, a la metalita, a la de aquí, ahí está. Ahí está, sí, ahí, en el corazón, Alberto, perdón, te la estoy acomodando, ahí está. Ahí está, ahora sí. Tu frase, con la que siempre concluye. Allá. Arriba, Puerto Rico. En el micrófono. Acá. 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 Arriba, Puerto Rico. Hola. Mediendo estraganopales. Eso. Que chinguen a su madre. Todos ustedes. No, me lució. K-Cool se siente encontrar todo en un solo lugar, y aquí no hay excepción alguna, porque todo lo que buscas para pizza y contenido original, está aquí en Mikey M. Beats. Reggaetón, rap, trap, drill, R&B, afrobeats, dancehall, trap soul, custom beats, mezcla, mastering, de todo y para todo. Y nos puedes conseguir en YouTube y Beatstar como Mikey M. Beats, para que chequees todo lo que tenemos. Y no olvides también conseguirnos en Instagram, at Mikey underscore M underscore beats. No lo pienses mucho, y búscale un ritmo a toda esa lírica que tienes contigo. No, no거를. No. No.